El día de hoy No tiene sabor si no tuviese paz. ¿Es o no es? Es la paz la que trae la alegría. La paz. Cuando una persona tiene paz, entonces ella es alegre porque ella está en paz. Entonces, para recibir la paz, para que uno tenga la paz, no es diciendo, ¡la paz del Señor, hermano! No, no es así que va a suceder que uno tenga paz. La paz solo sucederá, solo sucede de hecho, de verdad, cuando el espíritu de la paz desciende sobre la persona. Es esto aquí. Somos seres humanos. La Biblia habla que cuando Dios en una nube descendió en la inauguración del templo erguido por Salomón allí atrás, Cuando la gloria de Dios descendió sobre el templo, Él llenó la casa de Dios. Dios ocupó todos los espacios de aquel templo, solo que aquel templo fue construido de piedra. Y, obviamente, todo lo que es construido de la tierra va a ser destruido y fue destruido. Cuando Jesús profetizó que no quedará piedra sobre piedra, estaba diciendo esto. Él decía, este templo es muy lindo, muy importante, Pero, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué es que no quedó piedra sobre piedra? Porque el origen era terrenal. Fuera que la presencia de Dios llenase aquella casa en aquellos momentos, Aún así, después, cuando la presencia de Dios subió a aquel lugar, Aquel lugar quedó para ser servido como la casa de Dios. Y, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo de Israel se corrompió. El pueblo de Israel se sumergió en la idolatría. Y Dios se apartó de Israel y envió enemigos que destruyeron el templo, Destruyeron la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Israel sufrió. ¿Por qué? Porque ellos, el pueblo, no consideraba al Señor. No había considerado que Dios visitó a su pueblo. Visitó físicamente en una nube y llenó la casa de la presencia de Dios. Aún así, ellos se corrompieron. Ahora, es claro que cuando nosotros hablamos del templo de Salomón, En aquella época, primero, Nosotros estamos hablando de un tipo, de un símbolo, De una representación. ¿De quién? El templo de Salomón, el tabernáculo, El tabernáculo que Moisés levantó. Después vino Salomón y levantó el templo. Después Herodes reconstruyó el templo. Esas casas de Dios, Como aquí el templo de Salomón, Que nosotros estamos festejando, Celebrando los diez años de existencia. ¿Qué es? Es un tipo de usted, mi amiga, De un símbolo de nosotros. Es una representación de usted, Es una representación mía, Es una representación de Dios, Hasta el símbolo de Dios en la tierra. Solo que, hoy, Hoy, En esta, En este momento, En estos tiempos del Señor Jesús, De nuestro Señor Jesús, Desde hace dos mil años atrás, Los templos de Dios son cada persona, Cada persona que recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, Cuando usted recibe el Espíritu Santo, Entonces, Allí está el templo de Dios, La morada de Dios. Y es ahí, Donde quiera que usted vaya, Usted estará sirviendo, Como morada del Altísimo, Para que, A través de usted, El Espíritu de Dios, Venga a alcanzar, A iluminar, Aquellos, Que están, O que estarán a su alrededor. El apóstol Pedro, Habla, Que, El templo, El templo de Salomón, Refiriéndose al templo de Salomón, Fue hecho, Fue levantado de piedras, Pero, Piedras muertas, Porque ellas vendrían acá, Acabar, Pero, Nosotros, Los que, Estamos en Cristo Jesús, Los que, Somos sellados, Nacidos, Del agua, Y del Espíritu Santo, El Espíritu de Jesús, Nosotros, Somos, Piedras, Sí, Pero, Piedras vivas, Piedras, Vivas, Jesús, Es la piedra viva, Principal, La piedra, De la esquina, Y, Sus seguidores, Sus discípulos, También, Son piedras vivas, Por donde quiera, Que fuesen, Ellas, Ellas son, Los testimonios, Vivos, Del Señor Jesús, Por lo tanto, Es el mayor interés de Dios, Descender sobre usted, Hacer morada en usted, Hacer de usted la morada, La casa de él, ¿Usted cree en esto? ¿Usted cree en esto? Bien, Si usted cree o no cree, Está escrito, Es la profecía, Es la palabra de Dios, Entonces, Cuando nosotros, Asumimos la fe, Nosotros, Asumimos, Nuestro, Servicio, Al Señor, Jesús, Entonces, Nosotros, Nos volvemos también, Piedras, Templos, No de piedras muertas, Sino de piedras vivas, ¿Por qué? Porque son, Piedras ambulantes, Que caminan, Es un símbolo, Una representación, Del propio Señor Jesús, Entonces, Dice el texto sagrado, Que cuando el Señor descendió, En el templo, En el primer templo, Entonces, La casa se llenó de una nube, La casa del Señor, La gloria del Señor, Fue grande, La gloria del Señor, En aquellos días, Pero, El profeta dice, Que, La gloria del Señor, Mire, Antes, Que Jesús, Haya venido, El profeta dice, La gloria, De esta última casa, Refiriéndose, A la vuelta del Señor Jesús, La gloria, De esta última casa, Será mayor, Que la primera, Si la gloria, De la primer casa, Allí en el templo de Salomón, Fue algo extraordinario, Imagínense, De cómo, De cómo, Cómo tiene que ser, La gloria, De esta última casa, ¿Cuál es la última casa? ¿Quién es la última casa? La primera fue Jesús, Y en Jesús, A través, Del Señor Jesucristo, Sus seguidores, Sus siervos, Sus discípulos, También, Se vuelven, La última casa, Donde, La gloria, Es mucho mayor, Está aquí escrito, La gloria, De esta última casa, Será mayor, Que la primera, Entonces, Hoy, Cuando, Una persona, Recibe el Espíritu Santo, Ella, Es, La casa, De Dios, Es la gloria, De Dios, La gloria, De Dios, Está allí con ella, Y no sale, No sube, Desciende, No, No, Igual que un elevador, No, No es como aquel Espíritu, Que va, Que viene, Que va, Que viene, No, El Espíritu Santo, Cuando desciende, Es para vivir, Es para morar, Es para, Llevar a aquella persona, A ser testigo, De que Dios existe, Y que él está siempre listo, Para oír el clamor, De los que le invocan, Con sinceridad, Y ahí, Vea solamente el texto, Dice así, La gloria, De esta última casa, Será mayor, Que de la primera, Dice el Señor, De los ejércitos, Y, En este lugar, O sea, En esta casa, En esta casa, De piedra viva, Que es la persona, Sellada con el Espíritu Santo, En este lugar, Daré la paz, Daré la paz, Dice el Señor, De los ejércitos, Entonces, Cuando una persona, Recibe, El bautismo, Con el Espíritu Santo, Lo primero, Que sucede, Ella siente, Tiene percepción, Palpable, Visible, Ella tiene paz, Pero, No es, Un momento, De paz, Ella, Tiene una paz, Una paz, Inexplicable, Una paz, Infinita, Eterna, Aunque, Ella, En su exterior, Venga, A tener, Tribulaciones, Luchas, Aún así, Dentro, De ella, Hay, Paz, El Señor, Dice, En este lugar, En esta, Nueva casa, O mejor, En esta, Última casa, Cuando, La persona, Recibe el bautismo, Con el Espíritu Santo, Por ejemplo, Ahora, Es la nueva casa, La última casa, Sabe, La última moda, Siempre hay una última moda, Pues bien, La última casa, Es, El último lugar, Que Dios, Descendió, Para ser morada, Y cuando Él, Desciende, Hay paz, Y está, Aquí escrito, En este lugar, Daré la paz, Dice el Señor, De los ejércitos, Ahí usted dice así, Obispo, Preste atención, Yo, Yo fui una persona, Llena de problemas, Yo fui una persona, Muy pecadora, Yo he sido una persona, Muy pecadora, Preciso recibir, El Espíritu Santo, El Espíritu de la paz, Tener la gloria, La gloria, La gloria de la última casa, Que es el Espíritu Santo, Entonces, La gloria, El Espíritu Santo, En la persona, Hoy en día, Es, Algo, Extraordinario, Mayor, De lo que fue en la época, De Salomón, La persona pregunta, Pero, Yo soy una persona, Un rey mundo, De la vida, No tengo condiciones, De recibir, Tengo condiciones, De recibir el Espíritu Santo, ¿Es posible? Sí, Es posible, El Espíritu Santo, ¿Quiere decir la gloria, De la última casa? El Espíritu Santo, Él, Siempre está disponible, Para todos, 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 Griegos y troyanos, Evangélicos, Católicos, Espíritas, Musulmanos, Judíos, Personas de Arabia, Sea quien usted sea, Árabe, No importa, No importa, Desde que, Desde que, Ella venga, A someter, Su vida, Su alma, Sus voluntades, Su corazón, Al Señor Jesucristo, Entonces, Cuando la persona recibe a Jesús, Como su único Señor, Su único Señor y Salvador, Entonces, Esta criatura se vuelve, Limpia, Lavada, Purificada, Porque Jesús, Dio la vida, Dio la sangre de Él, Para lavarla, Purificarla, Jesús, La compró con su propia sangre, Entonces, Ella está libre, De su pasado triste, De su pasado pecaminoso, De su pasado, Errado, Ella queda libre, Perdonada, 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 Y ella siente eso, Ella siente esta libertad, Literalmente, Ella siente algo extraordinario, Cuando ella se rinde, Se entrega, Cuando ella se somete sinceramente, Para el Señor Jesús, Ahí, El propio Señor Jesús, Para no dejarla huérfana, Da el Espíritu Santo, Envía el Espíritu Santo, Su espíritu, Para ser morada, En esta criatura, Y guiarla, Ella pasa a tener paz, Es por eso que Dios, Habla, En este lugar, Quiere decir, En esta casa, En esta última casa, Daré paz, La persona, Siente paz, Porque ella fue perdonada, Ella no tiene culpa, Ninguna culpa, Ella está libre, Ella está libre, Absolutamente libre, Entendió, Mi amiga, Ayer, Yo, Yo di un ejemplo, Muy interesante, Cuando, Una persona, Precisa de un, Préstamo, Y nadie le quiere fiar, Entonces, ¿Qué sucede? Ella va, A la caja económica, Por lo menos en mi tiempo, Antiguamente, No sé si aún funciona, Pero, Sea lo que fuera, Ella, Iba a la caja económica, Al banco, Y por ejemplo, Tiene una joya, Que vale mil reales, Entonces, Yo dejo la joya, En la casa de empeño, Empeñada, Y ellos me devuelven, Ellos me prestan, 400 reales, Entonces, Yo me quedé debiendo, 400 reales, Para la caja económica, Para la casa de empeño, Solo que, Si yo no pago, Si yo no pago, El día, Que hemos quedado establecidos, Si no saco la joya, De allí, Si no devuelvo, Los mil reales, Yo pierdo, Yo pierdo aquella joya, Entonces, Muchas personas, Pierden sus joyas, ¿Por qué? Porque en el día, No tienen dinero para pagar, Vea, Jesús, Vino al mundo, A rescatarle a usted, De la casa de empeño, Del infierno, Jesús, Vino, A este mundo, A dar la vida de él, Para rescatarle a usted, Que está preso, A una deuda, En la casa de empeño, O con el diablo, Quiere decir, Preso con el pecado, Preso a la vida errada, Entonces, Él, Cuando la persona acepta, Porque la persona tiene que aceptar, Es un negocio, Entre dos personas, Entre ella y Dios, Si ella, Se somete, De hecho, Sinceramente, De todo su corazón, Y ella se entrega, Entonces, Jesús, Paga el precio, Y rescata a aquella criatura, La saca, De aquella situación, Queda libre, Y ahora sí, Una vez libre, Ella recibe, El Espíritu Santo, Ella recibe, El bautismo, Con el Espíritu Santo, Y el bautismo, Con el Espíritu Santo, Es la gloria, De la última casa, Y el bautismo, Con el Espíritu Santo, Es la paz, Dentro de ella, Aunque, Ella venga, A pasar por luchas, Dificultades, Tribulaciones, Pero, La paz, La paz, Está allí, Dentro, Es la señal, De la presencia de Dios, Porque, Ella fue perdonada, Está libre, Ella, Tiene, La libertad, Del propio Dios, Usted está entendiendo, Porque es importante, Usted invertir, Con toda su fuerza, Con todos sus pensamientos, Todo su corazón, Toda su alma, Todo, Todo, Invierta, Todo, En el recibimiento, Del Espíritu Santo, Porque cuando usted recibe, El Espíritu Santo, Usted, Deja, Ahí, Esto es bueno, Esto es muy fuerte, Usted, Deja, En este mundo, Usted, Pierde, La imagen terrenal, Aquella imagen, Del papá, De la mamá, Que usted ha traído, Desde el nacimiento, Que nosotros traemos, Desde nuestro nacimiento, Desde nuestro nacimiento, Nosotros perdemos, Y cargamos, La imagen de Dios, Yo voy a hablar mañana, Mañana, Yo explicaré, Sobre esto, Usted, Deja, La imagen terrenal, Y pasa, A tener, La imagen, De, Lo celestial, Mañana estaremos hablando, Sobre esto, Para que, Usted, No se quede, Con muchas, Informaciones, Y no se olvide, De lo principal, Está bien, Que Dios los bendiga a ustedes, Hoy, Hoy en la noche, Nosotros, Tendremos la terapia del amor, La terapia del amor, No es una reunión más, No es un movimiento, La terapia del amor, Es una escuela, Donde, Se enseña, A amar, Uno al otro, Donde se enseña, A, Considerar, Al otro, Especialmente, En lo que habla, De respecto, Con el casamiento, Marido y mujer, Entonces, Si usted, Es una mujer, Que tiene problemas, Con su marido, O, Usted, Que tiene problemas, Con su esposa, Usted no sabe lidiar, No sabe, Administrar ese problema, Con ella, Ese es un problema espiritual, Entonces, Luego, Hoy, A las ocho, De la noche, El obispo, Renato y Cristiane, Estarán, Enseñándole, A usted, A lidiar, Con esta situación, Dando, La dirección, De cómo, Usted debe, Considerar, Tratar, Lidiar, Con su cónyuge, De aquí, A poco, Y solamente, Esto puede, Puede hablar, Porque él es bien casado, Ellos son bien casados, Con 33 años, De casamiento, De casamiento, Entonces, Ellos tienen algo, Para pasarles a ustedes, Ellos estarán, Hoy, A las ocho, De la noche, Enseñando, A amar, Porque, Enseñar a amar, Es enseñar, A lidiar, Uno con el otro, Esto es, Muy fuerte, Enseñar, A amar, O mejor, Amar, Es usted, Dar, Es usted, Considerar, Es usted, Saber, Cómo, Lidiar, Con la persona, Amada, Hoy en la noche, Aquí en el templo, Y también, En las principales, En los principales templos, Distribuidos en todo el mundo, Dios los bendiga, Hasta mañana, En el nombre del Señor Jesús, Amén, 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 Gracias.